¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hay bastantes novedades, bastantes cositas en Dragon Ball Xenoverse 2 y que voy a intentar disfrutar con vosotros y enseñaros aquí en este vídeo. Por eso es importante que le deis al botón de like y antes de continuar estamos jugando el evento en Fortnite de Dragon Ball Super. El evento que estamos subiendo al canal, que estáis disfrutando, que estáis viéndome. Cada vez somos más los que estamos en Fortnite. Ayer jugamos un montón de gente, nos seguís viendo, con lo cual es algo realmente interesante y que a mí me gusta mucho el teneros en Fortnite y teneros juntos en el evento de Dragon Ball. Y que Goku llegue a más videojuegos. Para mí eso es espectacular, ¿no? Así que atentos porque estoy subiendo los vídeos del Fortnite y la verdad se os están gustando bastante. Y para mí eso es un orgullo y es una satisfacción tremenda. Bien, hay nuevas cositas, como por ejemplo el evento que tenéis que hacer hasta el día... lo tenéis aquí, hasta el día 24 para conseguir las llaves de personalización. Que eso os va a gustar bastante, ¿vale? Podéis conseguir las llaves de personalización. Eso va a ser bastante sencillo, ¿vale? Tenemos aquí las llaves, el evento de Cell, que irán a hacer honor a la película de Dragon Ball Super Hero. Y después tenemos la nueva tienda, ¿vale? Tenemos la nueva tienda con nuevas habilidades, superalmas si no las tenéis compradas, accesorios, regalos, que muchos me preguntáis por los regalos. Los voy a adoptar ya. Y ropa también, ¿vale? Nosotros en habilidad tenemos explosión gigante dual, que ya sabéis cuál es. Y luego en diseño, ¿vale? Está muy bien porque en diseño tenemos este diseño de aquí de Dragon Ball que parece un scouter, ¿no? No sé lo que es realmente, pero parece un scouter, ¿vale? Miradlas, mirad, en serio. Sin webcam. Os lo voy a poner sin webcam para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis lo lindas que son estas cositas, ¿vale? Un momento, a ver... A ver... Perfecto. Ahí tenéis el scouter que vamos a comprar. Tenemos también esta captura de Goku. El diseño número 272, que está muy bien. A mí me gusta bastante. Este de Bills, la Kaioshin del Tiempo y Champa, que también está muy bien. Esta escena también es brutal. Bardock y el señor Fu. Fu que se ha recibido muy bien en Dragon Ball. O sea, la verdad es que ha sido un personaje bastante épico. Y Kale y Kaulifla. Estas son tal vez las que me gusten menos, ¿no? De capturas, ¿vale? Con lo cual, vamos primero a sacar a nuestro Icarus y vamos a irnos a bolsa porque vamos a seleccionar algunos diseños, ¿vale? Algunos diseños de los nuevos, como por ejemplo... Este me ha gustado. El de Goku hay que seleccionarlo. Y el de Champa también. El de Vegeta lo vamos a quitar y el del Ultra Instinto también, porque me marea un poco el del Ultra Instinto. Y estos, bueno, Dragon Ball, Dragon Ball, Super Dragon Ball, el del radar y todo eso. Y el de Freezer podríamos ponerlo. El de Gohan lo vamos a quitar. Este también lo podemos poner. Hay bastantes diseños. Yo tengo muchos, la verdad. Aunque son espectaculares. Son espectaculares los diseños, gente. Da igual como lo veáis. Son increíbles. Son increíbles. Y bueno, esto es un poquito la nueva tienda. Lo nuevo que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 que podéis jugar. Ya sabéis que está el DLC 14 y que tenéis un vídeo del DLC número 15. Del nuevo DLC 15 de Dragon Ball. Que yo creo que... Me he equivocado. De tanto jugar al Fortnite me he equivocado. Que yo creo que el DLC 15 os va a gustar. Os recomiendo que hagáis este evento para las llaves de personalización. A mí me quedan poquitas, ¿vale? Así que nos vamos a ir viendo por estos lares. Nos vamos a ir viendo por Dragon Ball. Tenéis un vídeo de un mod de Freezer que también os va a gustar bastante. Porque es bastante épico. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Corred a la tienda porque se actualiza los fines de semana. Y nos vemos, eso sí, en un nuevo vídeo. Recordad los vídeos del Fortnite de Dragon Ball. Con Goku ganando partidas. Recordad ese like. Seguidme en redes sociales. Seguidme en Twitch. Donde estamos haciendo directos por las mañanas. Y nada chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!